¡Suscríbete! 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 Procura no pensar en mí cuando es ese en su cama Que yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra en mi bala bachata Loquita por ti, loquito por ti Esos romances que no te subí Loquita por ti, loquito por ti El que aparenta sabe que no sé Y eso quiere decir Que no tenemos que obligarnos Si no puedes por mí Aunque todos buscamos Si sigan lo contrario ¡Giovanni y Anastasia! ¡Un aplauso por favor! ¡Giovanni y Anastasia! ¡Un aplauso por favor! ¡Bueno familia! ¡Muchas gracias! ¡Thank you so much! ¡Thank you for the love! ¡Thank you for all! ¡I'll see you soon! ¡Muchas gracias! ¡Estamos en San José! ¡Tamoro! ¡Do you and me? ¡Do you and me there!